Con el inicio de las sesiones ordinarias de marzo a abril del Consejo y las reacciones al informe de gestión del alcalde Daniel Quintero. Comenzamos. ¿En qué van los temas de EPM? ¿Los asuntos de Hidroituango? ¿Cómo ha sido el manejo de la pandemia? ¿Y cómo será la agenda del Consejo de Medellín en este periodo? Los esperamos en directo en nuestro nuevo horario, de los lunes a las 8 y 30 de la noche por Telemedellín. Tenemos abiertos los canales de nuestras redes sociales y línea de WhatsApp. Usemos la etiqueta numeral de frente 2021. Recuerda, a las 8 y 30, este lunes, en directo por Telemedellín. Porque el Consejo somos tú y yo.